Con el objetivo de visibilizar a los hombres y mujeres de las fuerzas militares que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, la Asociación de Militares Sendero de Paz puso en marcha la galería itinerante que recopila fotografías de soldados que valerosamente le han entregado todo a la nación. Con el objetivo de visibilizar a los hombres de nuestras fuerzas militares que han resultado víctimas del conflicto armado y que son veteranos de guerra, la Asociación de Militares Sobrevivientes del Conflicto Armado en Cauca Senderos de Paz, AMSCA, puso en marcha la galería itinerante Héroes Invisibles, que recopila las mejores muestras fotográficas de estos soldados que valerosamente le han entregado todo a la nación. Son 27 soldados profesionales que hacen parte de la asociación y que buscan visibilizar las heridas y cicatrices que ha dejado la guerra sobre sus cuerpos. Freddy Valderrama, quien fue herido en combate por la columna móvil Jacobo Arenas del Grupo Armado Organizado Residual, es el presidente de esta organización y asegura que las piezas que componen la galería itinerante pretenden mostrar la bandera de Colombia como el hilo conductor de una vida llena de sacrificios. Las prótesis, los bastones y la realidad de nuestro país son los protagonistas. La galería itinerante se llama Héroes Invisibles, historias que contar, que cuenta la realidad de los soldados colombianos que sale con las secuelas que deja nuestra guerra. Somos los héroes, los héroes que en realidad, hombre, tenemos en nuestra Colombia, a nuestras viudas, a nuestros soldados, que en realidad, hombre, tienen esa fortaleza de salir adelante aunque tengamos una parte de discapacidad y en realidad salgamos adelante. Nuestra asociación también está trabajando en proyectos productivos, en que en realidad nuestros soldados se sientan útiles. En realidad, hombre, que podamos nosotros trabajar y poder generar empleo y eso es lo que queremos nosotros, nuestra asociación. Tras haber visitado la Casa de la Moneda en Popayán, esta muestra fotográfica también estará en otros importantes escenarios en varias ciudades del país para que los colombianos conozcan un poco más sobre la historia de los héroes de las Fuerzas Militares de Colombia. Quiero dar una invitación a todos los que estamos aquí en Bogotá, en el centro comercial Oule Factory, a que vengan a visitarnos, que conozcan nuestra galería, que así nosotros podemos visibilizar nuestras víctimas militares. De esta manera, los soldados que, convertidos en héroes, han sido heridos por los horrores de la guerra, encuentran una manera de visibilizar su lucha diaria por sobrevivir y continuar entregándole al país hombres fuertes y valerosos que no se acobardan ante las situaciones difíciles de la vida. Hoy, estos no son héroes invisibles, son héroes vistos y admirados por toda la sociedad colombiana.